¿Qué es la Comisión Provincial? Se van a cursar los oficios necesarios a las diferentes operadoras de transporte y en general a todo el transporte que está habilitado en medida de tránsito para que de acuerdo al permiso de operación que se tiene puedan realizar la operación. Entiendo que el tema no es tan regular por la complicación misma del día, pero buscaremos un mecanismo para que de todas maneras el servicio trate de ser habilitado ese día. ¿Qué horarios son los que están permitidos? Entiendo que el horario que nos determinamos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde se decreta la inmovilidad. A partir de ese momento, de acuerdo obviamente a cada permiso exacto, cada permiso de operación de cada una de las operadoras que están habilitadas, realicen los recorridos y demás. Ahora, los ciudadanos que estén transitando por la urbe sin el salvoconducto, ¿hay algún tipo de sanción? ¿Qué les pasa ahí? Bueno, sin esto tenemos instrucciones. Entiendo que la policía, como al momento ejerce el control o la agencia de control de la Policía Nacional en Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, realizará los operativos respectivos.